A huevo que me acerque a pedos otra vez Aparecí en un lugar que no sé cómo llegué Me dejé llevarlo otra vez Pero sé que al final esperanza es lo que encontré Y la muerte es mi amiga fiel Me abraza y me lleva en su tren Hoy seré aquel que más busqué Mi vida yo te di y ahí te la dejé Llévame, no quiero ya sufrir Tengo miedo y eso qué, pero quiero volver A huevo que al final valió la pena ser feliz Sola yo te encontré y me hiciste recaer Solo quiero fumar y olvidarme de este mal Me llenas otra vez, trataré de estar muy bien Y la muerte es mi amiga fiel Me abraza y me lleva en su tren Hoy seré aquel que más busqué Mi vida yo te di y ahí te la dejé Llévame, no quiero ya sufrir Tengo miedo y eso qué, pero quiero volver Hoy seré aquel que más busqué Mi vida yo te di y ahí te la dejé Llévame, no quiero ya sufrir Tengo miedo y eso qué, pero quiero volver Música Gracias por ver el video.